Amigos que tal bienvenidos a su canal psicomaster muy bien chicos estamos acá en el canal haciendo este vídeo tutorial para informarle lo siguiente que la plataforma de el nuevo bono familiar universal ya está completamente actualizada nos confirman que esta plataforma ya está funcionando correctamente y bueno entonces muchas personas nos comentan psicomaster la plataforma ya está funcionando ya se conoce quién es el beneficiario de mi hogar y bueno por ello quiero que mires a continuación lo que sale en la pantalla muy bien porque se dice o porque dicen muchas personas que la plataforma ya está actualizada porque al momento de consultar en la plataforma la plataforma ya te está arrojando quién es el beneficiario de tu hogar en esta oportunidad se menciona que tu hogar así es beneficiario del bono de 760 soles la persona responsable del cobro es en este caso juliana cecilia quien deberá consultar en esta plataforma para conocer la fecha y modalidad de cobro es decir ahora como tú has ingresado y ya sabes qué integrante de tu hogar es el beneficiado la beneficiada que ha accedido al bono de 760 soles ahora esta persona de nombre juliana cecilia tiene que ingresar a la plataforma y una vez que ingresa en la plataforma ella tiene que ahora verificar verificar cuál es la modalidad y fecha de cobro que se le ha asignado lo mismo va a suceder con esta otra persona que justamente también nos menciona por ejemplo tu hogar es beneficiario del bono de 760 soles la persona responsable del cobro es leticia gregoria quien deberá consultar en esta plataforma para conocer la fecha y modalidad de cobro entonces y esta personita también ya ya se sabe que es la beneficiada del hogar entonces esta persona tiene que ingresar a la plataforma y conoce para que conozca la fecha y modalidad de cobro que se le ha asignado lo mismo sucede con este otro mensaje que tu hogar es beneficiario del bono y 760 soles la persona responsable del cobro es césar arturo lo mismo no quien deberá consultar en esta plataforma para consultar la fecha y modalidad de cobro entonces como puedes ver amigo la plataforma ya está actualizada ya se conoce quién es la persona el integrante beneficiado beneficiada que ha sido seleccionado por parte del midis y el ministerio de trabajo para que cobren el subsidio de los 760 soles ahora lo único que falta es que esta personita ahora que la plataforma menciona que es el beneficiario tenga que ahora entrar a la plataforma y consultar por la fecha y modo de cobro que se le ha asignado entonces con esto ya prácticamente la plataforma está funcionando al 100% amigos ya está inclusive arrojando quién es la persona beneficiada beneficiado ok con el subsidio de 760 soles entonces es la información que está circulando y justamente esa información te quería compartir porque muchas personas se están asustando pensando que si como hace porque ahora me sale este mensaje bueno este mensaje te está saliendo porque la plataforma se ha actualizado y del integrante del hogar ahora ya te está avisando quién es la persona que ha sido seleccionado para que cobre y sea el responsable de este subsidio de 760 soles recuerden que el subsidio no es personal sino es al hogar es por eso que el midis o el ministerio de trabajo ha seleccionado a cualquier integrante del hogar en esta oportunidad la persona que de repente tenga cuenta bancaria o maneje alguno de los aplicativos tú un que ya p o bien o de repente tenga cuenta en alguna en una entidad financiera no para que éste sea el responsable del cobro ok bueno amigos espero que te haya gustado esta información y ya será conmigo hasta la próxima y ya lo sabes la plataforma está funcionando completamente normal al 100% ahora sí ya se conoce quién es el beneficiado o beneficiada que va a cobrar el subsidio de 760 soles de tu hogar ok bueno cuídate bastante no vemos